Con mis amigos en el concierto De metal duro por sentimiento Es fija que me verás y estás presente Brindando aguante con quienes sientes Como yo siento latir en la sangre mía Salvando mis días junto a su sonido brutal Mi vida resiste su ruina Eres reflejo de mi presente Sin él no hay nada que me contente Por eso sigo y seguiré en su camino De cual soy parte y no me rindo Las voces de discotecas no tienen cabida En esta movida Yo repudio toda esa careta Demersa coqueta no callaré Porque me sobra guante Y alzo mi voz Evitando ir a blande del ladrón Desemascarar esas muecas Y sus fingidas historietas Esto que digo yo lo siento hoy Y sabes bien que no te miento No callaré Porque me sobra guante Porque me sobra guante Y alzo mi voz Evitando ir a blande No callaré Porque me sobra guante Y alzo mi voz Y alzo mi voz Evitando ir a blande En el ladrón En el ladrón